Bien señores, seguimos acá en todas estas zonas restringidas y ahora vamos a pasar nada más y nada menos con la historia del día de hoy. Hoy tenemos una historia verdaderamente interesante. ¿Qué le digo? Vamos a dar que Janely sea quien hable de la historia que tenemos el día de hoy. Janely, cuéntame. Me encanta cuando... Espérate, espérate, dame un segundo. Mala mía. Sí, ahora sí se escucha, ¿verdad? Me encanta cuando nos llegan esas historias a nuestro Instagram, sigan enviando ya sea en zonas restringidas o la cantina RD al de Yuneiri o al mío, Yuneiri Ramos TV. Exacto. Anely Array, Javier Luciano TV también, que es muy importante. Señores, nos cuenta por aquí, dice un chico, que esto es un consejo para su amigo. Él tiene un amigo que al parecer era un chico que le gustaba explorar mucho. En sentido, ¿en qué sentido? Bueno, él decidió estar con mujeres, estar con gays, estar con transgéneros, bisexuales. Y todo lo que tiene y todo aquello que tiene que ver como... ¿Tú sabes? Eso es como las siglas. Las siglas LGT... 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 Espera, de verdad. LGTQ. LGTQ, X, Z, Y... Y todo eso. Y un chico más para allá. Y los que no se identifican con un sexo. En fin, fue que el tipo probó de todo porque él quería saber cómo se siente eso, según lo que nos explican aquí. Pues al cabo de un tiempo, se dio cuenta que él es macho masculino. Es decir, que a pesar de todo lo que probó, le gustan las mujeres. Se consiguió una novia y todo iba muy bien hasta que hace un mes, una persona le escribió amenazándolo a él que le subiría los videos a las redes sociales que él tiene con él. El tipo es un transgénero que le escribió a él y con el que él estuvo. Que si no vuelve con él, le va a subir los videos. El muchacho ahora está desesperado porque no quiere que la chica se entere de su pasado. ¿Qué le podemos decir a este joven? Mira, si él tuvo el valor de hacerlo, el que ella lo sepa ya no es nada. Él lo que tiene que hacer es sentarse con ella y decirle, mira, oye lo que pasa. Yo hace un tiempo tuve una inquietud. Yo quería saber, definir mi sexualidad de si me gustaban los hombres, las mujeres, los dos o solo las mujeres. Y tuve un pasado un poquito oscuro. Yo he cogido a Taburna. Se lo diga a sí mismo. Eso no se puede dudar. Cuando él se lo diga así, porque como él era tan explorador, cuando ven a Taburna fugió. Yo busqué las siglas enteras del movimiento del orgullo gay y yo dije, no, pero si él hizo todo eso. Entonces, el que se lo comente a ella, lo mejor es que hable con ella y le explique su situación de que en el pasado le sucedió eso y que ahora hay una persona amenazándola porque si él no quiere volver con esa persona y no va a volver con esa persona, es mejor que él se lo cuente a que ella se intere porque si él ya se entera por otra vía, tendrá problemas. Será peor. Pero que yo todavía como que me... Yo lo que sé que ni Dora fue tan exploradora como ese tipo. Es que yo no puedo creer que una persona dude así de su sexualidad. A ver, tú dices que era para él poder encontrar. Puede ser. No, no, no. Él no tenía duda. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con él? Viejo. Que él tenía curiosidad de... Y entonces esa curiosidad... Yo creo que eso es algo normal. No es normal. El tener curiosidad. No, no. O sea, no digo que a mí me pase, sino que a muchas personas le pasa eso. Mira, eso de que tú tengas curiosidad, ya eso es algo que tú tienes que analizarlo porque cuando tú tienes curiosidad de algo, por algo es. Entonces, si un hombre tiene curiosidad de saber qué se siente ser gay, tiene que revisarse. ¿Qué se siente estar con un gay? Con un bisexual. Un transgénero, señora. O sea, que él está desbloqueado, él coge todos los chingos. Por eso que te dijo que no entiende. Entonces ahora él dice que es macho masculino. Se pone entonces... No, no, él no es macho masculino. Él es macho hombre. Porque la masculinidad la perdió desde el momento que se puso a estar explorando. ¿Creen ustedes que este chico debe visitar psicólogos? Sí, yo creo que sí. No, ya no. ¿Cómo que ya no? Yo diría bueno, en verdad. No, te digo por qué no. El psicólogo, él tenía que visitarlo cuando él se puso a estar inventando todo eso. Cuando él tenía todo eso en su cabeza. Él tenía una curiosidad. Porque mira qué pasa. Si él... Dame un momento. Bien, como te decía, no creo que él necesite psicólogo. Y el psicólogo, él lo necesitaba cuando él se puso a estar explorando. Y esto lo digo porque en el momento que él decidió hacer todas estas cosas, él tenía un trauma, él tenía un problema. Que él mismo lo resolvió como viviendo las experiencias, estando con hombres, estando con gays, estando con bisexuales, estando con mujeres, estando con burras. Entonces, ya él superó ese trauma. Ya lo superó. ¿Por qué? Porque ya él pasó el proceso y él llegó a la conclusión de no, me gustan las mujeres. ¿Qué era lo que él iba a hacer? Y el psicólogo, el psicólogo lo iba a tratar y él iba a llegar a la conclusión de no, me gustan las mujeres. Pero él lo hizo de manera manual, no automática. ¿Lo hizo él? Él lo hizo de manera manual, no automática. ¿Podría entonces una mujer, ya una pregunta como más enfocada a nosotras, a Yuneir y a mí, perdonar algo así, confiar en un hombre? Yo no podría, tengo que decirlo. ¿Y por qué no? Fue antes de ti. Pero Javier, es que óyeme, explorar para saber si en verdad soy heterosexual, si en verdad mi inclinación es hacia una mujer. Tenía un trauma, él tenía un trauma. Es que yo no tengo, es que yo sé cuál es mi sexualidad. Javier, tú sabes cuál es, tú no necesitas. Tú no tienes trauma. Tú no necesitas ahí. Tú no tienes trauma, yo tampoco. Él tuvo ese trauma, eso es lo que es curiosidad. Pero está bien, ok, yo entiendo tu trauma, pero no, lamentablemente no puedo tener una relación con alguien. Imagínate una mujer de la vida alegre. Ah, tú dices que... Si yo me tropiezo con una mujer que le guste, que le dé mucho tigre, que le guste estar por aquí con fulano. A ver, no, 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 mi muñe es igual. Está bien, pero dos gente así se entiende. ¿Tú sabes por qué no es lo mismo? No es lo mismo, porque tú estás viendo algo normal, que la mujer esté con muchos hombres. No, no. Y eso no es normal. Yo no apoyo eso. Ella no lo está viendo, yo no apoyo eso. No, no es que lo apoyes, es que lo ves normal. Sí. Es que eso no es normal. Porque tal y cual es la diferencia, entonces. Es que lo que te digo, es que una mujer hoy está con un hombre, no está explorando, aunque esté con varios hombres, no esté explorando. Por ejemplo, hoy me voy a meter con ella, hoy me voy a meter mañana con otra. Hoy me voy a meter con otro hombre, hoy me voy a meter con un transexual. Lo que pasa es que la mujer no lo hace consciente, él lo hizo consciente de que estaba buscando algo. Entonces, cuando esa mujer decide ya no estar en ese mundo, ¿se le va a juzgar por eso? Porque ya él no está en eso. Pero. Ahora, si tú me dices. No estamos juzgando. Es simplemente la opinión de nosotras. Sí. No, yo no estoy con una persona así, no puedo. Pero que, escucha, escucha. Y no lo estoy juzgando, dije, yo lo entiendo. No, porque lo que pasa es que tú estás diciendo no por lo que hizo. Pero que. Es que la pregunta, es que tú te vas a sentir. Yo me voy a sentir que me acuerde toda la noche y que confieses con ese hombre. No, porque la opinión, o sea, la pregunta fue abierta. Y eso quiere decir que yo lo estoy juzgando. Es que la pregunta fue abierta. Sí fue abierta la pregunta. Yo lo que te digo es que. O sea, soy una mujer. Pero eso quiere decir que yo lo estoy juzgando. Para yo rectificarme, eso significa que yo lo estoy juzgando. Pues, escucha, lo que pasa es que tú diste tu opinión en una pregunta donde tú lo que tienes que decir es si una mujer debería o no pudiera estar con un hombre así. Entonces, eso. No, no, no. Sí, claro que sí. Espérate. Janelis habló. Ahora está bien. Tu punto de vista. Yo voy a hacer una pregunta. Tú y yo, tú como mujer, ¿verdad? Eso fue lo que tú dijiste, Janelis. Ajá, exacto. Y yo di mi punto de vista como mujer. Como mujer. Entonces, tú no estarías con un hombre que haya explorado para al final llegar a la conclusión de que sí, que es un hombre. No. ¿Por qué? Yo, no, no. Bueno. Pero dime, ¿por qué? Porque ahora... Es que no, es que la conciencia no me va a dejar tranquila. Por eso es que a ti tú no hiciste nada. No me va a dejar tranquila. El simple hecho, el simple hecho de yo saber... Espérate, el simple hecho de yo saber que ese hombre estaba con otro hombre, no me va a dejar tranquila. Oye, ahora... No me va a dejar tranquila, Javier. Tú no has hecho trío. Pero yo... No, yo no he hecho trío. Mira, yo estoy aquí sentada y a mí se me engranan los pelos nada más de pensar en eso. Bueno. Es que es como el cheat que yo tengo también. Es como eso que dice United. Yo solamente voy a pensar, ¿mi hombre estuvo con otro hombre? Dime, Javier. Él no era su hombre cuando estuvo con otro hombre. Bueno, pero ahora lo es, vida. Él era el hombre de aquel hombre. Oh, sí, claro. Ahora es su hombre. Ahora sí, mi hombre. Si él se mete ahora con un hombre, ahí si usted tiene derecho a decirle no, para afuera, se fue. Pero eso fue ayer. Pero está bien. Ya hoy él es otro. Él es otro. Mira, ahí se tiene que trabajar mucho. Tienen que aprender de Dios. Está bien. El que se arrepiente de corazón es recibido. Es recibido, sí. Entonces, ustedes tienen que aprender de eso. Pero yo lo que te digo es, entonces todos los hombres, van a andar así, explorando. A ver, ay, quiero hoy saber si soy. Mi amor, es que escucha. Es un trauma. Un trauma. Ahora tú lo vas a alegar a trauma. No, es que es, no, lo voy a alegar. No, es que eso fue un trauma que él tuvo. Porque eso no es normal. Sí, Hanel, y eso casi no se ve. No, de verdad, yo me sorprendí con eso. Yo me sorprendí con una forma que, cuando yo vi transgénero. Oye, yo de mala. Oye, de 10 hombres, yo creo que medio tiene ese problema. Medio hombre tiene ese problema. No, ninguno, él solamente. Sí, es que yo nunca, por ejemplo. Yo nunca lo he escuchado. Esa tipo de cosas yo nunca la había escuchado. Pero que el mundo parece el mundo. Al hombre que tú le hablas, le pones la mano por ahí atrás. Mira, el mundo, para ser mundo, tiene que tener de todo. Sí. El mundo, para ser mundo, tiene que tener de todo. Tiene que tener hombre, HMM, hombre, me lloraron, mujeres. Sí, tiene que tener de todo. Porque es que eso, como te digo, es algo que no es normal. A él le pasó. Te digo, él pudo haber hecho lo de visitar a un psicólogo y no someterse a experimentar. Exacto. Pero él decidió experimentar. Porque también si él tenía el trauma y él iba a un psicólogo y el psicólogo lo convencía, muy probable en un futuro terminaba dándolo. Terminaba haciéndolo, claro que sí. Sí, porque es un trauma que él tiene, es algo que él tiene aquí en la cabeza. Cuando él ve un tigre que se ve bien, él se queda mirando, diablo, tú ves. Entonces, si él seguía así, iba a pasar por lo mismo. Yo entiendo que eso fue lo mejor que él pudo hacer. Pero tú crees, entonces, que sí, que él es hétero, que en verdad es heterosexual y que él... Sí, sí, sí pasó por Dalo, Dal, Dar y que le dé. Ya me mereció. Y salió de ahí. Transgénero, bisexual. Oiga, eso es como la droga, ¿eh? El que se sumerge en ese mundo, si logra salir... Bueno, yo no digo que es difícil que caiga. Pero ahí es diferente en el caso de que el tipo ya probó todo y aún así sabe que quienes le gustan son las mujeres. Porque, está bien, digamos que a él no le gustan las mujeres, que le gustan los hombres. ¿Qué hacer con una mujer? Porque ya él probó de todo. Exacto. Bueno, ya él se siente seguro. Ya su orientación sexual. Es lo que digo. Es lo que digo. Ya él es un hombre. Ya él es un hombre. Ay, sí, Javier. Ahora, no es un hombre HMM. No es HMM. Él es un hombre varón, pero no es un hombre macho masculino. Es que, mira, yo creo que ese tipo de relación después traen cosas que a uno, como mujer, no le gusta hacer. ¿Cómo así? Pero no entendí esa parte. ¿Después qué? Yo estoy pensando en eso. Después que pasan todos esos procesos. Espérate. Si usted va a hablar. No, espérate. Cuando viene a ver ese tigre, también le gusta a las mujeres, ¿verdad? Pero cuando viene a ver, va a querer que lo jumpen. Hay mujeres que le gustan yo a ti a hombres. Pero espérate, pero no todas las mujeres están dispuestas a eso. Pero tú no sabes. Pero cuando viene a ver ese señor ya que sabe, que está seguro de que le gustan las mujeres, macho masculino, ¿verdad? Y ya ha pasado todo. Él cuando viene a ver, va a querer que le revisen. A él no le gusta. Porque si le gustara, se quedara con un hombre. Es diferente. Puede ser diferente a que te lo haga una mujer a que te lo haga un hombre. Pero si a él le gusta que se lo haga la mujer. Es diferente. Pero a él le gusta que se lo haga la mujer. Al hombre. ¿No entiendes? Ahora, si él sigue con esa debilidad y con esa flojera, con eso adentro, lo que tiene es que comprarse un dildo y punto. No, yo lo que creo. Yo lo que creo que él ahora mismo está muy nervioso. Como ustedes pudieron escuchar, que el amigo lo dice. Que él no quiere que la muchacha se entere. No, pero mira, ya hablando en serio. Yo creo que él debería de ser sincero con su novia y decirle las cosas como son. Porque si ella se entera por otra persona, será peor. Muy peor. Pero demasiado peor. ¿Tú te imaginas? Esa gente... Porque si él se sienta con ella y le explica, mira, yo en el pasado tuve un trauma, pasé por esto, pasé por aquello. Yo decidí explorar ese mundo porque seguro que cuando él tomó la decisión de estar con un gay, era con... Si me gustan los hombres, si me gustan los hombres, me quedo siendo mujer. Sí, explorar ese mundo por ti. Oye, ahora... Espérate, que yo decidí explorar ese mundo por ti. No, sí. ¿Cómo así? Pero yo no llamé así para que ella te opinan. ¿Qué pasó? Yo estoy creyendo que hay a ustedes que están reproduciendo a uno. Espíritu movida. ¿Cómo broma? Que exploró ella ese mundo por él. Oye, entonces, cuando él decidió estar con un hombre, era con la idea de si me gustan los hombres, aquí me quedo. Aquí me quedo, exacto. Entiendo yo. Si me gusta un transgénero, ahí me iba a quedar. Sí, exactamente. Entonces, él lo exploró igual que como está ahora con las mujeres. Ahora me gustan las mujeres, yo soy un hombre de un hombre de mujer. De una mujer, perdón. Pero entonces eso cabe cuando un hombre explora muchas mujeres también. ¿Cómo así? No entendí. Un hombre que hoy no se sienta satisfecho con una, va con otra y va con otra hasta que se sienta satisfecho con una. No es lo mismo. Porque ese hombre, el hombre que hace eso, mayormente está ya protagonizando su naturaleza. El hombre es un animal por naturaleza y tú sabes que siempre pasa eso. Antes de estar con la elegida, obvio. Ojo, la elegida. Sí, porque cuando un hombre decide estar ya con una mujer. Y lo serio que él se opone. Mira, yo le digo a ese chico. En conclusión. En conclusión ya. Que tienen que visitar a un psicólogo. Antes de, todavía creo que en YouTube existen los, estos muñequitos de Diego Gou. Ponle Diego Gou para que ella vaya viendo ahí. Porque Diego explora. Mi amor, a esto que si yo que ella te ha preguntado, ¿a qué se debe esto? Entonces, ahí tú vas a comenzarle a hablar de tu pasado. Porque en verdad tienes que hacerlo. Porque es como dice Yuneir y Javier. No sería bueno que una tercera persona sea la que comente esto. Y tienes que tener cuenta con esta persona que te amenaza con subir esos videos. No sé si aquí hay una ley que, bueno, sí hay una ley que ampara lo que es la, el área de tecnología, de ciberseguridad y todo eso. Exacto, cualquier cosa, pues ya tendrás que hablar lo que pasó. Que le ponga una querella. Y que le ponga una querella. Claro. Porque lamentablemente así no se puede. Esa muchacha ya. Yo mi consejo es, caballero. Y para la próxima que no se deje grabar. Bueno, nadie sabe si él no se dio cuenta. Sí, a veces tú no sabes. Este mundo está lleno de gente sucia. Pana, mire, lo que usted tiene que hacer es hablar a su pareja, si es su novia o a su esposa. Y usted le dice, yo tuve un pasado. Yo fui una persona muy curiosa. Yo he hecho muchas cosas que tú ni te imaginas. Y ahí le explica el motivo. Y luego le da el tabanón de todo lo que te ha hecho. Eso sería como el sope de un ser humano, señores. Bueno. Yo creo que ese sería el tope de un ser humano. Yo creo que sí. Y ese hombre puede ser todo en la vida. Bueno. Ahora lo que sí de... Un récord, un récord Guinness. Un récord. Estableció un récord. Sí hizo todo eso. Ay, Dios mío. Entonces, nada, hermano, hable con ella. Si no le entiende, olvídese que más para adelante vive gente. Claro. Si ella dice que no, pues es posible porque las dos que están aquí, a ninguna de las dos estaría con un hombre así. Se entiende. Porque ya, como dice Juneiri, eso quizás traiga complicaciones en el futuro. Que ella no esté dispuesta a tolerar. Pero búsquese a alguien de su nivel. Alguien que le entienda. Alguien que quizás haya explorado igual o más que usted. Y que no le vaya a salir huyendo por esta situación. No, no tiene nada más que aportar a ustedes. No, ya, yo dije, no sé si Juneiri... Juneiri quedó sin palabra con esto. Bueno, entonces... Que no aparezca otro, yo espero. Que no aparezca otro, ¿qué? Otra persona, sí. De verdad, porque que... Otra persona con... Puede ser que sí. Porque, por ejemplo... Hay Juneiri. Se conoce el caso de él, pero puede que haya muchos casos que nosotros no conocemos. Es fuerte. Señores, coméntenos si usted ha conocido algo parecido. Si ha escuchado algo de esta índole, por favor, coméntenos. Creo que nadie va a comentar. Claro que sí. Claro que sí. Comenten, comenten. No digo que nadie va a comentar porque no creo que haya muchas historias como esta. Esta fue la historia del día de hoy. Al pana, nada, ya él sabe lo que tiene que hacer. Eso es Zona Restringida. Seguimos.